¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Byhantex News Y acaba de salir el trailer del nuevo modo de juego que va a venir este jueves Siendo sincero, yo ya me iba a ir a dormir, pero me llegó la notificación al celular de que Creative había subido una publicación en Instagram Y dije, a ver, ¿qué es esta cosa? Y veo que es el nuevo modo, bueno, lo tengo que subir, no importa la hora que sea Lo voy a subir porque quiero leer sus comentarios a ver qué opinan de este nuevo modo Vamos a ver el trailer como siempre ahora mismo La verdad que el trailer no nos dice nada Solo son kills, pero sinceramente la idea de este modo es un dúo con 20 jugadores máximo En toda la partida, que se tienen que matar en un mapa ultra chiquito Que se va a ir achicando, así que es básicamente un dúo que se tiene que hacer rápido Por eso se llama modo rápido, ¿no? También como característica de este modo tenemos que habrá entregas aéreas cada un minuto Y obviamente, al igual que en el modo anterior, va a haber mucho loot por todas partes Así que es un modo a tener en cuenta, la verdad lo vamos a probar como siempre cuando salga Así que díganme a ustedes qué opinan Si es que están despiertos, si no, no, bueno, me dirán mañana Ay, es muy tarde Yo ya me tengo que levantar, en 5 horas ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, me voy No se olviden dejar un me gusta Y yo qué sé, es muy tarde Yo ya te voy No se olviden dejar un intento Yo ya me voy No se olviden dejar un día Todas las cosas No se olviden dejar de encontrar un algún Todas las cosas Se olviden si no se olviden No se olviden YOU Calmen Sí Envite Pero no No se olviden Yovention Que Ser